¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente que nos estará viendo en este momento. Nosotros somos Organic Vlog, el medio de comunicación digital que apoya y promueve toda la escena musical emergente. Yo soy Juan Pablo Valgo. Yo soy Mariano. Y el día de hoy está con nosotros Benjamín, representándolo a la banda de New Science. ¿Cómo estás amigo? Muy bien, gracias por la invitación. Un gustazo estar aquí el día de hoy con ustedes. No, primero que nada, bienvenido. Tenemos que la pases. De maravilla. Ahí nos puedes decir tu taza, tu taza está buenísima. Las orejas. Sí, con un control de... Están chida. Que se note. Está buenísimo. Ahí a Mariano también le gustan los videojuegos tantito. Sí, yo sí soy muy gamer, la verdad. Eres de los míos, bro. Sí, aparte de PC, PC gamer. Así es. Aquí tenemos la pizunia. Ay, hoy. Sí, sí, estamos preparados. Así es, luego nos ponemos de acuerdo. Va. Hijo, mano. Y yo soy en maleta, yo soy el que le quitan, le dan el control desconectado. Si no, no. Ya saben, cuestiones de hermanos menores. Cuéntanos Benjamín, desde dónde, en dónde te encuentras en esos momentos. Bueno, pues yo soy de Guadalajara, Jalisco, aquí vivo, aquí me encuentro en este momento, este, y pues siempre he vivido aquí. Sí, en realidad, Benjamín surgió de aquí, y pues todos los integrantes somos de Jalisco prácticamente. Y de integrantes, ¿quiénes nos faltan? Integrantes, de integrantes hoy no vinieron, pero pues somos prácticamente cinco integrantes en la banda, que es mi hermano, se llama Taviani García, está Omar en el bajo, está Jorge en la batería, y está Juan en los teclados. Este, básicamente, esa es la alineación. Hoy nada más vengo yo. Nice, está bien cool, ¿no? Entonces ahí están dándole al 100, ¿no? Ya para empezar con este proyecto. ¿Hace cuánto comenzó The New Science? The New Science empezó formalmente en el 2019, que fue cuando sacamos el EP de Quantum of the City, fue prácticamente el extremo. Este, se sacó todo el EP completo, no hubo sencillo para empezar. Y, bueno, a partir de entonces hemos estado sacando live sessions, videoclip, y pues, digo, este año pasado hubo poca actividad en cuanto a conciertos en vivo y eso. Pero, pues, literalmente tenemos dos años, ¿no? Este, y activamente, pues, creo, te podría decir que un año, año y medio, por la cuestión de la pandemia, ¿no? Que nos... De la bella pandemia musical. Correcto. Así es. No, así es. Estuvo bien complicado, ¿no? Porque me imagino que ustedes, como iniciaron en el 2019, ya iban agarrando fuerza, y de repente pandemia musical. Sí, es correcto. Sí, de hecho, está chistoso porque la última vez que tocamos fue en un festival, acá en Avenida Chapultepec. No sé si conozcan Guadalajara, pero Avenida Chapultepec, pues, es la avenida de los festivales. Entonces, pues, apenas estamos como que despegando bien, estaba yendo chido, empezamos a tener presentaciones, cada vez más gente. Y, bueno, pues, de marzo del año pasado empieza el botón rojo y se acabó todo lo de las toquines. Y, bueno, desde entonces nos hemos pisado un escenario de esa manera, ¿no? Lo hemos hecho con live sessions, pero, pues, no un formato en vivo completamente. Claro, claro. Ahí, por ejemplo, este, ¿cómo se puede decir que se denomina o se identifica las influencias musicales de New Science? Pues, tenemos muchas influencias, sobre todo porque, bueno, como somos cinco músicos, pues, ya cada quien tiene sus gustos, pero todo parte de la idea de mi hermano y mía, porque fuimos quienes empezamos el proyecto. Y, pues, teníamos muchas influencias de Smith, de The Cure, del New Wave, en general, música que viene de los ochentas. Y luego, poco a poco, fuimos metiéndole más y más porque llegó un punto en el que vimos, ok, está bien, ahora hay que meterle otra cosa, ahora otra cosa, otra cosa. Entonces, se fue como conformando un sonido de otras mezclas, por ejemplo, empezamos a meter más sintetizadores porque somos muy fanáticos de bandas como, bueno, de proyectos como Gorillaz, este, de otra cosa, Daft Punk. Pero, está chistoso. Descacen, pues, ¿no? La recente separación. Entonces, pues, empezamos a conservar todo lo que era ese sentido oscuro que viene del New Wave de los ochentas, ahí medio gótico, medio melancólico, como las bandas que mencioné. Y, pero, le quisimos dar también un toque ahí más sintetizado, más actualizado. Y está curiosa la mezcla porque, pues, sí, sí te da como ese sentimiento de la música melancólica de los ochentas, pero con un toque muy actualizado, pues, con sonidos muy actualizados. Entonces, es básicamente lo que le apostamos nosotros. Nice. Nice. Ahí, por ejemplo, a Mariano le encantan todas las cuestiones como Synthwave y en los ochentas, ese tipo de... Me encantan, me encantan un buen ese tipo de, ese tipo de música de sintetizadores y su música me la dio un buen. Hay un video que vi en su YouTube que se me figuró a una obra de teatro, no me acuerdo cómo se llama esa obra de teatro, pero es la canción de... y el video de Waterfall Effect. Ajá. Me encantan cómo ahí está el chavo y se le ven sus expresiones y empiezan a multiplicar un buen de... Bueno, es como que un mismo... pero de él está increíble cómo hicieron esa... pues, ese concepto de Waterfall Effect y, pues, de su letra, ¿no? Que al final, yo siempre digo que siempre la música debe ir acompañada de algún visual. Claro. Y siento que aquí lo concretaron súper bien, o sea, se ve increíble, la calidad está increíble, la dirección se ve súper chida. Gracias. ¿Qué me puede decir de ese video, por favor? Sí, exacto. Mira, ese video fue producido por una productora que se llama Pez Nocturno, son de aquí de Guadalajara y son muy buenos. Ellos hacen cortometrajes, hacen publicidad, pero la verdad es que está muy padre la historia porque ni siquiera nosotros fuimos a, como a pedir que nos hicieran un videoclip. Básicamente sale la banda y ellos nos conocen y nos ofrecen hacer un videoclip. Entonces, pues, o sea, fue como muy, muy, este, digamos, espontáneo y prácticamente ellos cubrieron la mayoría de los gastos. Entonces, está súper chido porque nos apoyaron así al 100%. Y, pues, es un video que no está tan, o sea, la verdad es que no está limitado, pues, si tú te fijas, utilizamos un equipo bastante, pues, especial para lograr esas tomas, ¿no? Pareciera que es sencillo porque es muy teatral, pero en realidad es todo un trabajo de edición y de postproducción. Entonces, sí, sí estamos muy contentos con el trabajo que hicieron y, pues, la verdad es que yo lo recomiendo mucho de Guadalajara y creo que es de las productoras que más nos han gustado. Nice, 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 nice. Y este, Waterfall, ¿qué, perdón? Waterfall Effect. Waterfall Effect, ¿esa fue la primera rola que sacaron o con cuál iniciamos el debut? Mira, como dije, salió todo el EP completo. No hubo un sencillo para iniciar, pero digamos que fue la canción, pues, que más llamó la atención del EP. Todo el EP tiene un tono más shoegate, un poquito más, más de guitarras. Ajá, más noise, más de guitarras. Mucha referencia como un poquito al post-punk, otras como tonic youth y algo así, ¿no? De repente sale Kashmir, así, de las influencias. Pero, pues, prácticamente fue como la canción más movida, ¿no? Del disco, la que tenía más cambios de ritmo, más dinámica. Entonces, pues, yo creo que es por eso que fue la que llamó más la atención. Este, ya después viene la onda hasta que te cuento de los sintetizadores, de meterle otras mezclas. Que viene a partir de la última canción que sacamos, que es igual. Este, a partir de ahí ya prácticamente estamos trabajando ese concepto. Entonces, pues, sí, en realidad en el EP no hubo como una planeación de, este va a ser el sencillo. Más bien el sencillo lo asignó la gente. Y nosotros lo hicimos el videoclip. Yeah. Yeah. Y ahora sí llegamos con el 2021 y llegamos directito con Iguali, ¿no? Es correcto. Sí, es la primera canción del año. Y, pues, prácticamente sí se conecta mucho al concepto del EP. Creo que esa va a ser, digamos, que una canción que cierra un poquito esta tapa y abre puerta a empezar a meterle otros sonidos. Este, que igual conservan la esencia original, pero, pues, le metemos otras influencias. Entonces, o sea, digamos que le adherimos más ingrediente. Nice. Nice. Bien, ahí para que la gente sepa, ¿qué significan las siglas Iguali? Significan I will always love you, que es la cita del coro de la canción de Love Song, de The Pure. Así, es por eso que se nota, pues, que estamos muy implanteados por el EP. Está buenísima, la verdad, porque incluso se siente como si fuera una canción incluso más de art rock, como math rock, así como más garajoso, pero como más artístico. Está muy interesante la cosa. Sí, pues, el art rock también es una de las bases, ¿no?, que tenemos. No es una, digamos, no es un concepto popular, pero siempre está ahí en todas las bandas que escuchamos Radiohead y así, ¿no? Entonces, siempre es una influencia presente. Y, pues, sí, tienes razón, o sea, es una canción que pareciera sencilla, pero la verdad es que incluso las guitarras, por muy sencillas que suenen, tienen como todo un trabajo ahí detrás de elaboración y de planeación, ¿no? O sea, fueron guitarras prácticamente planeadas. Entonces, pues, está muy interesante. Creo que sí, sí fue como una evolución un poquito importante para nosotros. Claro. Y, aparte, fue una, ¿cómo fue esta, o sea, usted ya se siente que tienen como un sonido, ya tienen su esencia de ustedes, de, pues, ahora sí que ya están conformando y que ya tienen como muy presente, ¿cómo es que ustedes trabajan en su maquetación, en su creación de letras? ¿Alguno de ustedes llega con la música, con alguna lírica ya en la cabeza y la forman ahí y empiezan a llamear y ya llegan con una letra? Pues, somos un poquito, no somos como que tan cuadrados, pero sí somos metódicos. Somos metódicos y nuestro método consiste prácticamente en partir primero de una idea de qué queremos hacer, ¿no? Muchos músicos, y también lo hemos hecho a veces, pues, nada más llamean y sale algo, ¿no? Pero acá, digamos que es un poquito más planeado por lo regular. Primero se piensa el sonido, se piensa qué quieres hacer, qué quieres decir, de qué va a tratar y cómo tiene que sonar. A partir de ahí, pues, siempre, siempre iniciamos regularmente por el bajo, la batería, porque, pues, es como lo que va a dar pauta a todo lo demás. Casi siempre, ¿no? No es a fuerzas, pero suele ser. Y nosotros, pues, trabajamos mucho en el método de grabación de maquetas en una computadora. Usamos un interfaz y, pues, así es como maqueteamos, más que juntarnos todos y decir, vamos a sacar un jam, es más, como te digo, un poco más planeado. Entonces, nos sentamos, trabajamos track por track. Esta es la idea general y, pues, somos muy, este, en cuanto a proponer, somos un poco individuales del origen, ¿no? O sea, en el origen de la canción, cada quien trabaja en su cuerpo de manera independiente. Cuando se concreta una idea y les gusta, ahora sí se trabaja en conjunto. Pero prácticamente es así, ¿no? Un poquito computarizado. ¡Nice! ¡Oh, qué bien! Entonces, por lo que mencionas, es en esta interfaz, ustedes normalmente lo graban en un home studio y ya de ahí lo mandan a masterizar. Correcto. Sí, correctísimo. Yo aquí en mi, o sea, prácticamente aquí en mi cuarto, pues, trabajo aquí con mis monitores y tengo aquí mi equipo de home studio. Aquí trato de hacer las ideas o mi hermano igual en tu lugar. y ya al final decimos, ok, esa rola nos llamó la atención y ya cuando se lleva al estudio es cuando ya se trabaja a fondo. ¡No! Siempre es muy importante cuando la gente... Sí, ¿no? Sí, muy, muy, cuando una banda emergente, una banda que va arrancando, normalmente siempre piensan que irte con un estudio directito es una buena idea. ¿Tú qué opinas al respecto? Pues, depende. Yo creo que puede ser buena idea o mala idea. Todo depende de qué tan aterrizado esté tu concepto y qué tan seguro estés de lo que quieres hacer. Porque yo veo a los productores como doctores, ¿no? O sea, prácticamente tienes que decirles qué necesitas, cómo qué quieres... Sí te duele. Ajá, qué te duele, qué quieres resolver, ¿no? ¿Por qué? Porque tú llevas una canción, o sea, es como debe funcionar. Tú llevas una canción, dices, esta es una idea y la quiero desarrollar, ayúdame a aterrizarla, ¿no? Ok, y el productor te pregunta cómo quieres que suene, de qué quieres que trate, dame tu referencia. Ellos te piden referencias y te ayudan a aterrizar esa idea. Pero hay bandas que, como a veces, pues, van literalmente empezando a ver qué es lo que quieren crear, no tienen a veces muy claro qué sonido necesitan. Entonces, el ir con un productor a que... A trabajar algo que no sabes realmente qué es, sí puede ser un error. ¿Por qué? Porque, pues, estás pagando una lana porque te ayude, estás invirtiéndole tiempo para que al final se aterrice algo que ninguno de los dos sabían claramente qué es, ¿no? Entonces, ese es el único, digamos, inconveniente que yo le vería. Pero si me preguntas en general, siempre es mucho mejor trabajar con un productor, ¿no? Siempre te va a ayudar a aterrizar muchas ideas que tú desde adentro no ves. Claro. Yeah. Buenísimo. Gran manera de pensarlo porque sí nos ha tocado al producarnos con gente que es como decir... O bueno, incluso con productores o gente de estudios que les encaja de colmillo a los músicos. Claro. Y les sacan lana de gratis. Sí, es que hay que pagar por lo que buscas, ¿no? Muchas veces por precipitarnos y no tener un concepto claro de origen, vamos, pagamos una producción y al final no nos gustó. Y no porque el productor sea malo, sino porque realmente no sabíamos hacia dónde íbamos, ¿no? Y al final salió un producto improvisadísimo. Claro. Y a veces salen cosas buenas, pero no siempre, ¿verdad? Pasa. Algo que quiero preguntarles, bueno, preguntarte es, ustedes con su música, ¿qué fibra quieren tocar a las personas? ¿Qué quieren comunicarle a las personas que los escuchan? Mira, nosotros somos muy melancólicos y se puede notar ahí en unas canciones. Es un trip que traemos porque la música que escuchamos va muy de la mano ahí. Pero el mensaje principal que queremos dar no solamente es eso, ¿no? No queremos poner tristes a las personas. Más bien, lo que queremos es que la gente empiece a escuchar un poquito de cosas, digamos, que sean muy complacientes, que sean digeribles, pero que además tengan una experimentación en el trasfondo. O sea que siempre tratamos de experimentar y de complacer a las personas al mismo tiempo. Es una mezcla un poquito complicada, pero está chido porque a veces la gente dice, oye, está raro, pero me gusta mucho. Entonces ahí es cuando te das cuenta que ya le diste el clavo. Esa expresión, está raro, es como, gracias, creo. A nosotros nos encanta que nos digan por qué. Porque quiere decir que sí le estamos metiendo algo ahí a lo que no estamos acostumbrados. Ajá, está chido. Gran, gran, otra vez. Clic, muy bien ahí, muy bien ahí. Ahí, por ejemplo, Benjamín, este, nos comentas que ustedes se pudieron presentar algunos días, este, de manera, pues, presencial, o sea, en vivo. Y, este, que tocaron ahí en la ciudad de Chavarro, en la calle Cheputepec. Entonces, ¿cuál sería como la, la, alguna de las memorias o algunas, o algún suceso que haya sucedido que les haya marcado de por vida y han dicho como, a esto me quiero dedicar? Ajá, pues, los conciertos siempre son buenos porque siempre conoces gente, siempre conoces, eh, personas que fueron a verte y que no conocías, que nunca habías visto. Pero, eso es como muy constante, ¿no? No es en específico. Porque cada toquín tiene como que su momento clave. Nada más, creo que donde más nos hemos marcado fue la hora de trabajar, ahora sí, en el estudio de una manera formal. Y, la verdad, creo que nunca habíamos encajado, nunca habíamos empatado tanto con un productor. Actualmente trabajamos con un productor que se llama Diego Romero, y él, la verdad, nos ha tratado muy bien. Creo que el ambiente ahí en el estudio es de lo mejor. Y a mí, personalmente, creo que... Me gusta el hecho de poder crear, porque para mí esa es la parte favorita. O sea, me gusta mucho tocar en vivo, pero la parte creativa y del estudio es para mí lo mejor. O sea, yo podría hacer eso toda mi vida, ¿no? Entonces, ahí yo creo que es donde nos encanta pasarnos trabajando en el estudio. Yeah, y como ¿cuánto tiempo ha sido lo máximo que han durado en el estudio? ¿En un día? ¿En un día? Pues, yo creo que sí, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Sin parar. ¡Maldries! Sí, a veces suena pesado, pero te digo, a veces se pone tan divertido que ni te das cuenta. El tiempo se pone. Y como estás en la caja acústica, pues no escuchas ni ves nada. Claro, el tiempo vuela, ¿no? Ahí. Sí, la verdad está muy padre. O sea, sobre todo cuando te llevas muy bien con el productor, como que no hay ahí nada que pretender, nada que, ¿sabes? Es como platicar con tu compa y decirle realmente qué quieres, así bien honesto, y él también. Entonces, cuando hay esa confianza, el trabajo en equipo es lo mejor. Claro. Buenísimo, Benja, buenísimo. ¿Cómo, cómo? Que así es como pasan horas, pues. Prácticamente te la pasas cotorreando y haciendo música al mismo tiempo. Sí, eso siempre es mucho, muy chido, ¿no? Este tipo de cosas. Así es. Para nosotros es lo mejor. Buenísimo. Cuéntanos, Benja, ¿qué viene para The New Science en este hermosísimo 2021? Tenemos mucha música. Estamos ahorita planeando sacar más música, más tema durante el resto del año. Tenemos un nuevo concepto ahí preparado. Y, pues, prácticamente, también estamos por entrar a estudio para terminar otras cosas. Entonces, vamos a seguir, vamos a seguir sacando música. Vamos a tener ahí un live session nuevecito. Y, pues, a seguir tomando, ¿no? En cuanto salga la oportunidad de tocar en vivo, la vamos a tomar también. Entonces, pues, prácticamente esos son los planes. Ahorita obviamente no hay como giras ni nada de eso, porque, pues, sabemos todos que no hay lugares o no hay una continuidad en todos los estados o en todos los países para ir a tocar. Pero, este, pero en cuanto a creación, en cuanto a grabación de live sessions, todo eso, todo ese tipo de contenido, estamos dándole bien duro. Perfecto. Y hubo eso, buenísimo. Siempre los, los, los live sessions y live streaming están de maravilla. A mí me encantan las live sessions. Me encantan, así de que me puedo pasar horas viendo sesiones de Audit 3, KXP, Tenidisc. Sí, está muy chido, sobre todo porque te das cuenta de realmente cómo suenan las bandas, ¿no? Porque a veces, a veces escuchas el disco y como que dices, bueno, quizás suena más chido, quizás suena más feo, ¿no? Pero ya cuando los ves en vivo, como que sí te transmiten completamente lo que traen en la cabeza al hacer esa rola. O sea, yo me doy cuenta porque hay canciones que en vivo me gustan mucho más que en el disco. Te mandan su vibra, todo eso, todo lo que están haciendo con sus instrumentos, te lo mandan. Sí, 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 te llega más la rola en vivo, la verdad. Te siente. Por ejemplo, tú, ¿a qué artista o qué banda que hayas visto en vivo que hayas dicho, no, manches, fue lo mejor que me pudo en pasado? Uy, es que sí me ha pasado muchas veces, pero, bueno, impactante. Sí, creo que Roger Waters, creo que eso es lo más importante que hemos visto todos, los que lo hemos visto, ¿no? Pues su show, la verdad, no tiene comparación. O sea, simplemente desde la ejecución, el performance, la infraestructura que tiene en el sonido, te quedas así como, o sea, no le puedes encontrar ni un punto débil puesto. Y fíjate, en cuanto a puro performance, híjole, es que ahí sí está cañón porque he visto muchísimas bandas que me han impactado mucho en vivo. Pero yo creo que, por ejemplo, la primera vez que vi a Interpol, a mí me quedó, me quedé así súper pasmado. A mí me encantó todo lo que traían y yo no los escuchaba mucho, la verdad es que fui porque me regalaron un boleto, no era tan fan. Sí, me gustaban, pero no era un fan. Y ahí me volví fan porque, a pesar de que dije, no, pues es una banda muy cliché, ¿no? Y así. Pero ya luego que los vi, dije, no, no invento. O sea, la verdad, todo, todo el show que traen, a pesar de su sencillez, a mí fue de las bandas que más me encantaron. Yeah, buenísimo. Todo lo que traen, los visuales, cómo tocan, a pesar de que no, o sea, no es como que guitarras súper complicadas de ejecutar, pero el feeling que traen en vivo a mí me encanta, la verdad. O sea, fue como la sorpresa más grande. Y bueno, en perfección, en perfección, sí hay una banda que me dejó así de, ¿what? Que fue Phoenix, los vi en el, cuando los vi en el coordenada. No, fue en el Corona, en el Corona de aquí, Guadalajara. Y dije, no, no inventes, no. O sea, yo no podía creer que trajeran ese tencillez, digo, sonaban impecables. Pero, sí, prácticamente creo que son de los tres, los tres toquines que más me han marcado. Nice. Yeah. Buenísimo, Benja. Pues ahí, este, ahí Mariano, ¿vas a preguntar algo? Este, no. No. Buenísimo. Amigo, Benja, este, se nos está por terminar el tiempo. No sé si gusta decirnos cómo les encontramos en las redes sociales, en las plataformas. Y, ¿algún saludo, reconocimiento, abrazo, saludo, beso, lo que gustes a quien quieras? Claro. Pues, en todas las plataformas aparecemos como The New Science, es tal cual. En Instagram es arroba The New Science Oficial. Y, pues, no, no hay muchas páginas o no hay bandas que se llaman así en realidad. Entonces, es muy fácil encontrar, ¿no? Este, ¿qué otra cosa? Pues, nada, agradecerles a ustedes por la invitación, por el espacio. Siempre es bueno compartir un poquito más de la banda. Así mucha gente se da cuenta de algunas cosas que no sabían. Y, pues, nada, ¿no? Les mando un abrazo a la gente que nos esté viendo. Y, pues, ahí estamos en contacto para cualquier cosa. De lujo, de lujo, veja. Cuando vengan acá por los Querétaro, pues, acá los vemos y, chance, grabamos una live session. No, pues, nosotros encantados. La verdad, estaría bien planearlo, ¿eh? Va. Ya sabes, aquí las puertas siempre están abiertas. Cuando gusten, aquí pueden venir para acá. Pues, muchas gracias. Nosotros encantados. Hay que ponernos de acuerdo para hacerlo. Venga, venja. Pues, ahí, amigos, le agradezco muchísimo el tiempo, amigo, venja. Esperemos que lo hayas pasado tan bien como nosotros. Le decimos a la gente que muchísimas gracias por sintonizar. Recuerden seguir a The New Science, así se llaman en Facebook. En Instagram se llaman The New Science Oficial. En redes, en plataformas, también escuchen su música. Compártanla si les gusta. O sea, recuerden entrar a www.organicplug.mx para encontrar a su mejor, así, último y más común. Para su favorito o la favorita. Estuvimos con el de Benja, ya de hoy. Yo soy Juan Pablo Algo. Yo soy Mariano. Y nosotros somos Oránicplug, la conexión orgánica de la música. Nos vemos. Bye.